Hello, hello my friend. ¿Quieres tener el mejor paquete de sonidos para este Halloween 31 de Octubre? Quédate en el video. Vamos con la intro. Ok, en esta ocasión vamos a ver cómo descargar un paquete de sonidos espectacular de sampler para esta fecha 31 de Octubre o para de pronto cualquier otra fecha en la cual deseemos incorporar este tipo de sonidos macabros, tenebrosos que le pueden dar otro aire o otro aspecto a nuestra música y a nuestras mezclas. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la página de Virtual DJ que es www.virtualdj.com Luego que estamos acá, nos va a aparecer en el idioma inglés, si lo queremos colocar en el idioma español simplemente oprimimos esta banderita y como ven ya todo queda en español. ¿Listo? Nos vamos a la sección de descargas, luego nos vamos a la sección de complementos y aquí damos clic. Luego nos vamos a la sección de sampler. Luego en esta sección es un paquete nuevo, nuevo. Luego nos vamos a filtrar acá, qué pena, a ordenar y le decimos que ordene por fecha. ¿Listo? A lo que ya estamos acá, nos vamos aquí a Halloween Zone FX y está disponible para las plataformas Windows y para la plataforma Mac. Es totalmente gratis, gratis, gratis. Trae aproximadamente como unos 30 sonidos muy espectaculares. Yo ya los descargué, no los voy a descargar nuevamente. Es muy sencillo, simplemente es dar download, dar el sitio o la carpeta donde la quiera guardar y luego con doble clic ejecutar para que se autoinstale en nuestro Virtual DJ. Luego de tener esto, nos vamos a Virtual DJ. Como lo dije anteriormente, yo ya lo tengo descargado. Vamos a mostrarle un poquito para que sepan más o menos qué es lo que van a descargar. ¿Listo? Acá pues automáticamente se instala en los efectos, en los pads, qué pena, de los samplers y aparece Halloween Zone FX. Y son como estos. Bueno, ahora con un poquito de música, a ver qué tal queda. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, como pudieron ver, trae una gran cantidad. Vamos a ver cuántos son. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Más o menos treinta y... Cuarenta y dos, cuarenta y tres sonidos aproximadamente. Los cuales son y suenan súper, súper espectaculares. Entonces, si quieres ser la estrella este 31 o este fin de semana que viene, que ya es Halloween, te quieres, te quieres lucir en tu negocio, en tu local, en tu evento, te recomiendo mucho este paquete de efectos que le va a dar ese ambiente, esa vibra de que en verdad estamos en Halloween. Ya que, para estas fechas que hay siempre, los sitios, los antros, las discotecas, decoran con ese ambiente. Y además de la visualización, sería bueno también tener sonidos macabros. Entonces, esto es como para que, en verdad, este 31 seas el DJ que se va a lucir en esa fiesta. No siendo más, si llegaron hasta este punto, por favor, no se olviden de dar un gran like. Este paquete es totalmente gratis. Se puede utilizar en cualquier Virtual DJ. Si eres la primera vez que entras a uno de mis videos, te invito a que te suscribas, que vayas a mi canal, le des suscribirte, actives la campanita, para que cada vez que yo saque videos, te lleguen a ti primero, te reporten y puedas estar muy pendiente de todo el mundo del DJ. Bien, muchas gracias a todos los que han apoyado hasta este momento este proyecto. No se olviden, si tienen algún comentario o alguna pregunta, lo pueden dejar aquí abajito, en la caja de comentarios. No se olviden dar un like y, lo más importante, escuchen mucha música, practiquen y pásenla muy bien. Hasta la próxima. Bye, bye.